Existen diversos factores asociados con la infertilidad, tales como la edad avanzada en el ciclo reproductivo de la mujer, la presencia de alteraciones estructurales en el aparato reproductor y enfermedades crónicas, así también factores como la contaminación medioambiental y el estilo de vida que pueden estar asociados a este problema de infertilidad. Entre tantos otros también aparece la alimentación que tiene un rol importante en esto. Este es el tema que abordaremos hoy en la siguiente entrevista. En Doctora en Casa estamos junto a la nutricionista Katherine Larraguibel hoy día para hablar de alimentación, alimentación y fertilidad. Fíjate Katherine que es un problema, un problema para muchas parejas en nuestro país justamente el tema de la fertilidad. Vamos a hablar hoy día y es súper entretenido este tema porque vamos a hablar desde la alimentación, desde la nutrición. Katherine, antes que nada bienvenida al programa. Muchas gracias Claudio, decía, vamos a hablar de este tema que es tan interesante en verdad y hay tantos estudios al respecto, podríamos hablar horas sobre él, vamos a tratar de resumir, pero en realidad aquí lo más importante entender y donde hay más estudio y más evidencia científica tiene que ver con la obesidad y la infertilidad. Correcto. No solamente por un tema hormonal que es lo que la gente habitualmente se imagina, que en el fondo cuando uno tiene obesidad o sobrepeso, las hormonas tienden a desordenarse y esto obviamente va a afectar a la fertilidad, sino también por un montón de otros factores. En el tema de los hombres principalmente puede influir incluso en la calidad del espermio, en cuántos espermatozoides vamos a eyacular, etcétera. Entonces es súper amplio por donde afecta la obesidad para la fertilidad, no solamente a nivel hormonal y eso es lo que yo quiero que quede súper claro. Es uno de los factores más importantes pero tienen muchas connotaciones más. Por ejemplo, hasta la apnea del sueño se relaciona a la infertilidad y las personas con sobrepeso o obesidad tienen mucha más tendencia a esto. Entonces hay que ver hartas aristas más que eso. Pero como para bajar esto y para que entiendan la importancia de mantener un peso saludable a la hora de querer a lo mejor tener una familia, qué sé yo, de tener hijos, qué sé yo. En ese sentido yo voy a mostrar esta gráfica que está acá, que va a aparecer ahora en la pantalla, que se relaciona el IMC, que el IMC tiene que ver con la obesidad y el sobrepeso. Cuando tenemos un IMC en realidad menor a 20, la posibilidad de infertilidad o el porcentaje de infertilidad es más o menos de un 22% puede ser. Pero si esto lo relacionamos y pasamos al sobrepeso que el IMC mayor a 25 ya es sobrepeso, en ese caso pasa a 30% este porcentaje de probabilidad de infertilidad. 30%, o sea subió un 10% con el solo hecho de tener sobrepeso. Y ahora si el IMC pasa a tener un rango de obesidad mayor a 31, por ejemplo, mayor a 30 en realidad, se dice que tienes un porcentaje de infertilidad más o menos del 34% de probabilidades de ser infertil. También ya subió harto. Y si el IMC sube más todavía, y ya nos pasamos a los otros grados de obesidad y ya está un IMC sobre 35, el porcentaje de infertilidad, la probabilidad es de 38%. Entonces tú ves que está súper relacionado con nuestro peso esta probabilidad de ser infertil. Entonces, a la hora del primer tratamiento, en realidad, cuando nos cuesta un poco quedar embarazadas o tener hijos, ya sea por hombre o mujer, es justamente volver a un peso normal y tener un estado nutricional normal. Esa es la primera medida. De hecho, a mí me llegan muchos pacientes que han intentado tener hijos por harto tiempo y los han mandado justamente a nutrición para que tengan hijos en el fondo. Y eso ha hecho que con el primer mes que uno cambia y pone muchos alimentos funcionales y baja más o menos unos 6 kilos el primer mes, si eres bien riguroso con un plan de alimentación, que queden embarazadas rápido. Pueden pasar, no sé, uno, incluso tres meses después de haber intentado mucho. No es la solución, vuelvo a insistir, es multifactorial, tiene varias cosas más, pero uno de los granitos importantes a la hora de querer mejorar nuestra fertilidad es preocuparnos de nuestro peso porque, vuelvo a insistir, no solamente tiene que ver un tema hormonal. Se dice que un aumento de 10 kilos sobre el peso normal reduce la fertilidad más o menos un 10%. Así de importante es, ¿ya? Obviamente hay otras cosas que influyen en esto y que podríamos mejorar con la alimentación. Esas cosas importantes, por ejemplo, podríamos aumentar el consumo de zinc cuando nosotros tenemos el zinc bajo o no consumimos el zinc necesario, que es frecuente, por ejemplo, en personas vegetarianas que no consuman la cantidad de zinc que necesitan en el fondo porque el zinc principalmente se encuentra en los productos carnios, en los pescados, en los mariscos, etc. Y esas personas obviamente no consumen esto, entonces es frecuente encontrar que estén en déficit. Si nosotros mejoramos eso, también mejora la fertilidad. Entonces, no solamente por un tema de peso, sino también por ahí que existen algunos nutrientes que son sumamente importantes a la hora de querer mejorar nuestra fertilidad. ¿Qué cantidad de zinc debiéramos consumir, por ejemplo, las personas que están en plan de tener familia? ¿Qué condiciones de consumo de zinc debiesen tener? Y si puedes detallar un poco más de los productos que se deben consumir. Porque, como tú señalabas, cuando una pareja está queriendo, no sé, tener familia, todos estos factores son súper importantes y los médicos que trabajan en esta área que van acotando todos estos temas para que nada se escape. ¿Cómo podría hacer un poco de manejo en eso? En realidad la cantidad de zinc va a depender del rango etario en el fondo, como todas las vitaminas y todos los minerales que dependen un poco del rango etario. Pero sí, nosotros deberíamos tratar de aumentar el consumo sobre todo de mariscos, de cosas integrales. Por ejemplo, el salvado de trigo tiene mucho zinc. Si nosotros nos vamos a la cantidad así como por 100 gramos, como para que seamos como más específicos, las ostras, el germen de trigo, el salvado de trigo, tienen alrededor de 10 a 25 miligramos de zinc por 100 gramos. Después vienen cosas como, por ejemplo, la carne de vacuno, la soya, que tienen alrededor de 5 a 10 miligramos de zinc por 100 gramos. Y también tenemos después todo lo que es como más las lentejas, los frutos secos en general, las semillas de chía, etcétera, que tienen muy poquito, pero igual tienen en el fondo, más o menos 2 miligramos por 100. Por 100 gramos, imagínate, 100 gramos de chía igual es alto. Así que por ese sentido, tampoco hay que sentir como que comemos chía y ya listo fue. Obviamente que es mucho más fácil cubrirlo con pescados, con mariscos, con vacuno, porque es más fácil consumir 100 gramos que estas otras cosas. Entonces, en ese sentido, hay que aumentar el consumo de estas cosas. Pero no solo eso, sino que también, si es que obviamente nuestro zinc no está bien, podríamos suplementarnos con algún suplemento que contenga zinc y que contenga algunas otras vitaminas que también son importantes para no solamente el tema de la fertilidad, sino para mantener el peso saludable. Hay muchas vitaminas que interactúan un poco con el peso también. Por ejemplo, la vitamina D interactúa con cómo vamos a estar ansiosos en el transcurso del día. Si tenemos baja la vitamina D, estamos más ansiosos, comemos más, nos cuesta más tener un peso saludable y es como un círculo en el fondo todo esto, como siempre conversamos. Entonces, son muchas cosas las que influyen al fin y al cabo. Katherine, y para las personas que hoy día quieren mejorar su alimentación, que están buscando justamente cómo obtener estos productos que tú has señalado, estos elementos que tú has señalado, ¿cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, para elegir un buen suplemento? Bueno, principalmente fijarnos que sea en un formato líquido, porque la absorción va a ser mucho mejor cuando es líquido versus cápsulas, etc. Y además que tenga una composición que incluya muchas vitaminas y minerales que se potencian entre sí. Por ejemplo, yo siempre recomiendo la línea de Salud. Hay uno que se llama Salud Inam, que tiene magnesio, tiene zinc, tiene calcio y tiene vitamina D. Entonces, está todo como mezclado en ese mismo suplemento y eso a la larga, obviamente, que va a mejorar muchas otras cosas. Y también fijarse que no tenga endulzantes como artificiales. Eso es súper importante. Tremendos consejos, muy importante, entonces, para las personas que hoy día están planificando tener hijos, que están en tratamiento, ¿no es cierto?, tomar muy en cuenta el tema de la alimentación, bajar de peso, súper importante, controlar el peso, como bien decía Katherine, y también importantísimo saber elegir los alimentos que vamos a consumir. Katherine, para más consejos y ayuda que tú le puedas dar a las personas, si nos puedes dar algunas señales de cómo llegar a ti a través de las redes sociales, por ejemplo. Mi Instagram, que ahí subo bastantes consejos, en verdad, y voy tratando de ayudar un poquitito a esta otra pandemia que tenemos, que es la obesidad en el fondo. No sé si pandemia, pero acá en Chile, por lo menos. Y tratando de ayudar a que se alimenten un poco más saludables. Mi Instagram es arroba nutricionista-cati-larraguibel. Ahí si ponen Katherine Larraguibel, probablemente me encuentren rápidamente. Perfecto Katherine, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, por tus consejos que le has dado a tantas personas que hoy día ven nuestro programa. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias Claudio, nos vemos. Chao a todos en la casa, nos vemos, hasta luego. Chao. A tomar muy en cuenta todos los consejos que hoy nos dio en el programa nuestra querida amiga nutricionista Katherine Larraguibel. Si usted quiere volver a ver este segmento, esto lo puede hacer en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. Y también, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Pausa. Y estamos con ustedes. Desde que estábamos aquí. Semiten a mi mamá. En fin, tan ralo. ¡Gracias!